A partir de la reactivación de la obra pública que hubo hace un tiempo, ya comenzamos a ver un avance importante en lo que sería para nosotros la tercera etapa de intervención sobre el Paseo Luis Huerta, que tiene las mismas características que ya se le dio al paseo, un paseo realmente que tiene un cambio notable, y nosotros hemos logrado empezar en esta etapa, en la tercera cuadra, en una etapa de licitación que comprende las dos cuadras siguientes. Se completó la parte en espejo, donde quedó hormigonado el sector desde Río David hasta Paunero. Retomaron las tareas en la calle Álvarez Condar, con un sector que nos había quedado por este efecto de la pandemia, y ahora estamos ejecutando sobre calle Champañá en el mismo sector. Se va anotando ya la intervención, se va anotando que de a poco la obra de San Rafael nunca se detuvo, pero va tomando su ritmo habitual.